Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI haya estos niveles de pobreza extrema en gran parte de África, en puntos de Asia, que haya miles de niños muriendo de tuberculosis, de malaria o de HIV? La respuesta no es simple. Implica consideraciones políticas, sociales, pero también un análisis científico. Y esto es lo que hace nuestra cerebro de hoy, Elisa, en Mozambique. Hola Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me apetecía mucho hablar contigo. Igualmente, encantada de poder tener un buen rato para charlar. Tras estudiar en Harvard, Elisa tenía el camino preparado para hacer su carrera en Estados Unidos, pero decidió irse a vivir a África. En el IES Global, la institución para la que trabaja, realiza investigación epidemiológica en Mozambique y también lo que llaman ciencia de la implementación, que trata de convertir un descubrimiento de laboratorio en una política de salud en el terreno. Ello implica trabajar con los gobiernos, con la comunidad y con la industria. Antes de explicarnos lo que haces, explícanos por qué lo haces. Yo vi una conferencia tuya donde decías que estabas en el lugar donde soñaste estar, que es África, Mozambique, un sitio con mucha pobreza. ¿Qué crees que te llevó a ti a desear estar en estas condiciones? Pues yo me lo he preguntado muchas veces y es verdad que el camino o la visión que tenía desde que era pequeña está bastante alineada, lo cual es una maravilla, ¿no? Poder estar alineado con lo que crees, lo que te gusta y lo que haces. Y yo creo que siempre me ha interesado la medicina o la biomedicina, el aspecto sanitario, pero la investigación desde pequeña, y eso que tengo un padre profesor de literatura y una madre psicóloga, nada que ver con esto, ¿no? Pero sí, a lo mejor, el método científico, la rigurosidad científica, y luego en el momento en el que empecé a crecer con mis padres, que me han sido muy viajeros, nos han llevado a muchos sitios. Tuve la oportunidad de hacer la ruta Quetzal cuando era joven, que ya no existe como tal, desgraciadamente, pero me dio también una visión, con 14-15 años, de América Latina, de desigualdades, de un contexto y un mundo muy diferente al mío, y yo creo que a partir de ahí ya tenía muy claro lo que me interesaba. Si ponemos cifras, voy a leer algunos datos que tengo. O sea, la tuberculosis, que tú trabajas en ella, es una enfermedad en nuestra sociedad totalmente curable. Pero en 2019 murieron 1,4 millones de personas en el mundo en desarrollo, prácticamente todas. 44% en Asia sudoriental, 25% en África, 18% en Pacífico occidental. Es una enfermedad prevenible, pero también en 2019 enfermaron 10 millones de personas, 1,2 de ellos eran niños. Si nosotros tenemos fármacos, no es solo que no les lleguen, intuyo. O sea, debe haber algo. Es que cuesta entender, o sea, que en el siglo XXI esté pasando esto. Totalmente, cuesta entender, y además una enfermedad que en su día estaba casi controlada, ¿no? O sea, la OMS, después de muchos esfuerzos, en la época, en la post-revolución industrial, siglo XIX, siglo XVIII, la tuberculosis era la enfermedad que más mataba. Hay cálculos que dicen que el 30% de los ciudadanos de Londres tenían tuberculosis. Se consiguen unos grandes logros, casi se clama un poco, hemos conseguido controlar esta enfermedad que tanto mata y de repente vuelve a resurgir. Y hoy en día es la, bueno, iba a decir, es la número uno como asesina de enfermedades infecciosas. Realmente COVID ahora mismo ha adelantado y es el número dos. Pero bueno, durante mucho tiempo han sido de las enfermedades infecciosas más letales. Y en Europa todavía hay tuberculosis. Yo creo que nuestros padres o de otras generaciones piensan que es algo que ya no existe, que es algo de los países africanos. Es verdad que no tiene nada que ver los números. Sudáfrica, solamente Sudáfrica, junto con China y con India, ocupan dos tercios de los casos mundiales de tuberculosis. Pero España es uno de los países que más tuberculosis tiene de los de Europa Occidental. O sea, que no es un problema erradicado, está todavía a día de hoy, y como dices tú, es prevenible y curable. Y yo creo que parte pasa porque es una enfermedad de la pobreza. Porque no es una enfermedad donde las soluciones pasen solamente por una solución, digamos, biomédica. Tiene que ver con equidad, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con pobreza. Y estos bolsones de pobreza hacen que, aunque apliquemos determinadas herramientas, no conseguimos, mientras no haya más innovación y más fondos y más apoyo, alcanzar estos últimos éxitos. Pero, ¿cómo es? Explícanos, inténtanos dibujar cómo es la realidad en el terreno. Es decir, hay un brote de tuberculosis en una aldea, yo qué sé. Es una enfermedad que se contagia por gotículas, o sea, por vía respiratoria. Se empieza a contagiar la gente. ¿Y qué pasa? ¿No tienen un centro de salud cerca? ¿O van y no hay antibióticos suficientes? Le voy a comentar sobre todo en niños, que es a lo que me dedico yo. Yo soy pediatra de formación, que mi área de investigación es más tuberculosis infantil, donde yo creo que estamos todavía con mayores desafíos que los adultos. Y el problema que tenemos, primero, es que es una enfermedad que tiene unos síntomas muy inespecíficos. Es decir, los síntomas que tienes cuando tienes tuberculosis es pérdida de peso, cansancio, una tos, una tos crónica, pero no es una enfermedad aguda, como una neumonía grave que necesitas hospitalizar inmediatamente. Con lo cual, los pacientes normalmente pasan mucho tiempo hasta que llegan a un centro de salud a que les viren, porque son síntomas subagudos, no tan marcados. Esto hace que, cuando además llegan a un centro de salud, muchas veces no conseguimos, al igual que para malaria, hay un test rápido, sencillo, donde pinchas el dedo, coges una gota de sangre, positivo o negativo. Para la tuberculosis, no. No somos capaces de diagnosticar los casos de una manera fácil. Se necesita sacar una muestra de esputo. Los adultos somos capaces de toser y eliminar el esputo, pero un niño no. Con lo cual hay que meter un tubo, sacar aspirado gástrico, hacer una inducción con determinados productos para conseguir que produzca más moco, y con eso consigues una muestra. Una vez que es conseguido esa muestra, tampoco tenemos un test rápido. El resultado es que muchas veces no se diagnostican algunos casos y si se diagnostican, se suelen diagnosticar tarde. Ese es el principal problema. Se estima que la mitad de los casos de tuberculosis pediátricos hasta hace un par de años no se diagnostican en contextos de mucha carga y de pocos recursos, por ejemplo en Mozambique. Y estos niños, en un adulto quizá consigue vivir con la tuberculosis sin ponerse muy, muy malo. En los niños, si son sobre todo muy pequeñitos, hay un riesgo muy grande de que hagan una meningitis tuberculosa y fallezcan a causa de esto. Es decir, el retraso en el diagnóstico y el no diagnosticarlo tiene consecuencias muy serias y diagnosticarlo es difícil. O sea, se habla mucho de tuberculosis y HIV como en el mismo contexto. Hay mucha relación entre ellas, ¿no? Mucha relación, efectivamente. La tuberculosis es una enfermedad que estás en contacto con este bicho, con esta bacteria, la respiras, y en la mayor parte de los adultos se queda latente en tu sistema respiratorio. Casi 25% de la población mundial está infectado por la tuberculosis. O sea, uno de cada cuatro tiene la infección latente. Y lo que hace que una persona adulta tenga después esta bacteria, consiga replicarse y te produzca una enfermedad con síntomas, con pérdida de peso, con tos con sangre, con esputo con sangre, es que tengas un sistema inmunitario debilitado. Y el factor de riesgo número uno es la infección por VIH. Por eso estas dos enfermedades históricamente han ido de la mano. Y cuando hubo en Europa o en Occidente hace mucho tiempo este control de la enfermedad y un resurgir en los años 80-90, en parte se debió al relajamiento de las medidas y en parte también al aumento de la epidemia del VIH y a la aparición de la epidemia del VIH. Así que yo creo que van muy de la mano por biología y también por factores sociales, como decíamos antes, de pobreza y de círculo entre pobreza y enfermedad. La tuberculosis es una infección bacteriana, se trata con antibióticos, tú investigas en eso. ¿Hay tuberculosis resistente a antibióticos creciente? Este es uno de los problemas principales, ¿no? Exactamente, sí. Yo diría que a día de hoy se trata con seis meses, ojalá con cuatro dentro de poco a los niños, pero esto es para la tuberculosis sensible, la fácil de alguna forma, que suele ser entre el 80 y el 90% de los casos según qué país. Pero hay países donde por tratamiento, donde los pacientes no son capaces de tomar la medicación todos los días, o se administra mal, o ya se adquiere una bacteria resistente, tienes un tipo de tuberculosis que no es sensible, sino lo que se llama multiresistente. Y esta es mucho más difícil de tratar. Si estamos hablando de seis meses de tratamiento con tres fármacos, ahora estamos pasando a hablar de hasta a veces 12 meses o 18 meses con muchos más medicamentos. Hasta hace muy poco estos medicamentos, algunos eran inyectables, que tenían unos efectos secundarios devastadores, hasta el 50% de los pacientes se podían quedar sordos de por vida por las inyecciones de estos medicamentos. Es decir, con muchísimas más dimensiones de complicación. También dentro de las buenas noticias que hay que decirlas, y que son bastantes, en los últimos años se ha progresado con nuevos medicamentos. Y ahora hoy en día existen ya opciones de tratar a un paciente con tuberculosis multiresistente, con fármacos orales y ninguno inyectable. Es decir, evitar todos esos efectos secundarios. Pero esto ha sido hace ayer casi, hace pocos meses. ¿Y cuál ha sido la realidad de la COVID en África? Cuando apareció la pandemia, primero en Asia, después en Europa, todos decíamos, cuando llegue a África esto va a ser fatal. Había algunas voces diciendo, oye, que ellos, pensad que están más preparados para epidemias y pandemias que nosotros, que han vivido unas cuantas, y aparte que tienen una población menos envejecida. Al final parece que el impacto haya sido menor de lo que se temía. Pero no sé qué visión has tenido tú desde dentro. Yo creo que con el COVID, si hay una cosa que hemos aprendido, es que lo que pensamos es posible que esté mal, que se haya equivocado al cabo de tres meses. Y es verdad que las primeras olas en África parece que no fueron tan intensas, ni en mortalidad ni en incidencia. Aún así, yo creo que hay que tomar con pinzas estas afirmaciones porque hay muchos elementos que influyen. Por ejemplo, en Mozambique, como ejemplo del país donde trabajamos, las personas no tienen un DNI o un pasaporte. Hay muchas personas que nacen y mueren y no están registradas en ningún lugar. O sea, que hasta qué punto somos capaces de verdad de notificar y tener datos de incidencia, de prevalencia de estas enfermedades, pues probablemente no demasiado ajustados. Probablemente se están diagnosticando muchos menos casos, pero de los que se diagnostican, casi la mitad de los casos que acaban en cuidados intensivos han fallecido y se estima que hay un 20% de exceso de mortalidad comparado con la mortalidad que había en Europa. Estamos yendo como hacia dos epidemias. La epidemia de países muy vacunados, con menos transmisión, con menos mortalidad y con más herramientas, cuando partíamos todos de condiciones relativamente iguales y otros donde hay tasas de vacunación del 2%, pocas herramientas todavía diagnósticas, pocos fármacos y poca capacidad de tratar esos casos graves. Así que yo creo que esa brecha que veíamos al principio se va a ir acentuando. ¿Qué pasa si la COVID-19 ha generado retrasos en diagnósticos de cáncer y que en consecuencia de esto fallecerá más gente? En África, las enfermedades tipo malaria, tuberculosis, HIV, ¿la COVID-19 ha afectado significativamente también? Mucho. Ha tenido un impacto que empieza a medirse ahora a medida que empieza a haber más datos, pero estos días se acaba de publicar por primera vez el impacto del COVID-19 medido en los servicios de tuberculosis. Se habla de una disminución en los diagnósticos de por lo menos un 20%. Y como decíamos antes, retraso diagnóstico en algunos casos en niños implica mortalidad, es altísimo. En VIH también los datos son muy llamativos. El retraso en el diagnóstico, incapacidad de dar acceso a medicamentos o porque los pacientes no se acercaban al centro de salud por miedo o porque estaba cerrado o porque el propio sistema estaba colapsado. Pero además hay interacción biológica. Los primeros reportes de VIH y COVID, por ejemplo, que salieron en Europa, sugerían que el COVID no aumentaba la mortalidad. Es decir, bueno, por lo menos no parece que haya una bomba de relojería aquí entre estas dos. Pero estamos hablando de pacientes que a lo mejor tienen carga viral, o sea, el virus está controlado en sangre, tiene el sistema inmunitario bien. Ahora que empiezan a salir más datos, con más duración, parece que no son tan optimistas. Y que hay un aumento de mortalidad en los pacientes que tienen VIH por COVID de por lo menos un 20% para arriba. Es decir, que ha impactado, y lo mismo con tuberculosis. Un paciente con tuberculosis tiene probablemente más riesgo de tener COVID y de que este COVID sea más severo. Sí, yo recuerdo hace unos tres años, estuve en Tanzania un par de semanas visitando a un amigo que está en el Banco Mundial. Él estaba en temas, Dani, en temas medioambientales. Salió el tema de los transgénicos en agricultura, de la ingeniería genética. Y me puso una cara de decir, sí, no, yo no soy antitransgénicos, o sea, pueden ayudar un poco, pero es que lo que necesitamos aquí no es ingeniería genética para mejorar las semillas. Necesitamos ingeniería mecánica, o sea, necesitamos mejores técnicas de regadío, mejor silos para guardar la fruta y que no se pudra. Quedamos muchas cosas por sentadas, de que vamos al hospital y hay fármacos. Y esto no tiene por qué ser necesariamente así. Te refieres a la necesidad de que los problemas se aborden desde muchas dimensiones, ¿no? Y tuberculosis, yo creo, como paradigma de enfermedad de la pobreza, ahora está muy presente en todas las organizaciones que se dedican a esto, lo que llaman los efectos catastróficos asociados a la enfermedad. Es decir, es una enfermedad que se trata durante seis meses, frente a la malaria, que se trata durante tres días, la mayor parte, y la mayor parte de las personas que tienen que hacer este tratamiento se tienen que aislar, porque son infecciosas durante un tiempo, y si no eran pobres ya antes, entran en pobreza, ¿no? Realmente, aparte de tratar esta enfermedad, hay que conseguir que este círculo de pobreza y enfermedad no se perpetúe, ¿no? Y de alguna manera ya entramos en temas que son mucho más complicados que la medicina, ¿no? Porque entramos en aspectos políticos, económicos, de desarrollo, ¿no? Hay muchas críticas con la ayuda al desarrollo, pero vamos a mejorar, o sea, claramente es insuficiente lo que se está haciendo, se tiene que hacer mucho más, mucha más inversión, mucha más investigación, mucha más aplicación en terreno, sin duda, ¿eh? Pero la manera como se está haciendo es positiva. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, yo creo que sí que hay progresos, pero que son lentos y que todavía no son equitativos, y creo que todavía hay, desde luego, mucho más espacio a mejorar. A día de hoy todavía hay mucha desigualdad en dónde estamos poniendo los fondos de investigación, en mi opinión, ¿no? Y el 90% de los fondos de investigación se dedican, esta brecha famosa del 90-10, ¿no? Al 10% de las enfermedades, ¿no? Con lo cual, aunque hay muchos progresos en la medicina, creo que esta brecha, esta inequidad, donde ese progreso hay que hacerlo más rápido y más enfocado a donde realmente están las muertes. Yo espero que el COVID haya ayudado a eso, a que la gente entienda que las enfermedades infecciosas siguen siendo todavía una amenaza para los países desarrollados y los no desarrollados, ¿no? Y que hay que hacer algo, esfuerzos globales, donde no sirve erradicar una determinada enfermedad solamente en una ciudad o en un país, sino que o es global, caso de la tuberculosis o del VIH, o no conseguimos realmente un progreso significativo. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, yo creo que, como decíamos antes, que es una enfermedad que está resurgiendo o que ha resurgido desde los años 80, que hay buenas noticias, porque después de llevar 20 o 30 años sin tener fármacos nuevos, sin tener vacunas nuevas, de repente estamos en un momento dulce, relativamente dulce, y esto ha sido un producto de una colaboración entre muchas organizaciones. Por un lado, por ejemplo, institutos de investigación sudafricanos, en este caso, que han sido los que han liderado muchos de los estudios de epidemiología pediátrica, trabajando de mano con TV Alliance, trabajando de mano con Naciones Unidas, trabajando de mano a mano con otras múltiples organizaciones, con Satvi, con empresas indias que son capaces de producir fármacos genéricos, y es un esfuerzo colaborativo de todas estas organizaciones a la vez. Elisa, déjame que te haga preguntas muy concisas para ver si las puedes responder en plan 10, 15 segundos. Hacemos una batería de preguntas. Empezando un poco por lo personal, o sea, cuando llegaste a África, ¿qué es lo que más te sorprendió? Pues yo diría que, por un lado, la conexión en Mozambique, la conexión que yo sentía con las personas, la felicidad de integrarme, de comunicarme, de entender la música, de entendernos en la comida, de entendernos en el humor, donde me sentía casi mucho más en casa que cuando estaba viviendo en Boston. Ah, sí. ¿Y a qué crees que se debe? ¿A que son muy hospitalarios? ¿O que ven que llegas allí para ayudarles y están muy agradecidos? Bueno, Mozambique es un país lusófono y tiene esa parte un poco latina donde nos podemos entender. Además, es una ciudad con sol, con mucho calor, o sea, con mucha luz, con mucha energía, muy musical, y yo, que soy, bueno, madrileña, pero tengo una parte un poco así del sur, me siento en casa, me siento muy unida a través de la gastronomía, de la música, de la alegría, y creo que es una parte del carácter. Además, donde nosotros estábamos trabajando, el CISMA, el Centro de Investigación en Mañiza, lleva trabajando 25 años, con lo cual está muy acostumbrado a ver a gente de fuera, a integrarnos en sus comunidades, a tratarnos, a que seamos parte de la comunidad. ¿La gente es feliz a pesar de que posiblemente en todas las familias se ha muerto algún hijo? Yo creo que es una pregunta, eso es una afirmación difícil, porque yo no sé ni siquiera qué es ser feliz, qué es ser feliz, es complicado, pero diría que sí que ves mucha resiliencia, es una lección de vida en que una capacidad de enfrentar durezas económicas, sociales, familiares, con mucha más, pues no lo sé, fortaleza. Y creo que pasa por el apoyo comunitario. Estamos muy solos, a lo mejor en nuestras sociedades, y ahí sí que te sientes bastante más en compañía. Al final, la soledad o la compañía, la sensación de comunidad, da fuerza. La ciencia tiene una metodología universal, pero, ¿en qué crees que se diferencia la ciencia hecha en África a la ciencia europea? Yo creo que probablemente responda a los problemas prioritarios que son prioritarios allí y los locales. En segundo lugar, crea un bien colateral, que no es solamente la ciencia en sí misma, sino es la formación y la capacitación. Tener investigadores que hacen ciencia local quiere decir que tienes recursos humanos que son capaces de después abordar otros problemas de salud. ¿Cuán optimista eres que en 10, 15, 20 años la situación de las enfermedades infecciosas en África habrá mejorado muy considerablemente? Antes del COVID te hubiera dicho que mucho, que muy optimista. En concreto, en tuberculosis, les decía, ha habido muchísimos avances en los últimos años. Lo que pasa es que esos avances necesitan, yo confío en la parte científica, lo que me preocupa más es el compromiso político y financiero de la mano. Creo que si el compromiso está y si lo económico y el apoyo institucional está, creo que la ciencia lo conseguirá. Oye, y malaria, no es tu principal campo, pero tenemos que tratarlo porque, bueno, recientemente se ha probado, después de creo que 30 años, la primera vacuna contra un parásito, que es el parásito de la malaria. Será difícil de implantar, se necesitan muchas dosis, la eficacia no es la óptima. ¿Cómo valoras de una manera realista esta vacuna? Para empezar, es un avance único. El hecho de tener una vacuna de un parásito ya quiere decir que simplemente es factible hacerlo. La eficacia es, efectivamente, no 100%, estamos hablando de un 30%, 50%, según si estás mirando los datos de los ensayos clínicos o los que son más pilotos programáticos, pero aún así estos son, cuando te pones a mirar en volumen el número de niños que se infectan por el plasmodium facíparum, que es el parásito de la malaria y que cogen la enfermedad y que tienen una enfermedad grave, es tantísimo el volumen. Son tantos, que decían el otro día desde la OMS que este tipo de avance puede reducir hasta 10.000 casos por año de malaria grave. Eso es mucho. Cuantitativamente lo que pasa es que hay muchos otros elementos que hay que tener en cuenta. El coste, cuánto va a costar esta vacuna, cómo se va a distribuir más de acceso. Pero como avance científico y como resultados mejor que lo que teníamos antes, estamos hablando de una eficacia más o menos de un 20% en cuanto a reducción de mortalidad. Con lo cual, la vacuna en sí mismo es uno de los logros más importantes. ¿Tu estancia en África tú la ves como una etapa o como algo permanente? Es decir, has estado en Estados Unidos, habrás estado, creo que en Asia, ahora estás en África, después vas a estar en otro lado o te ha atrapado. Dices, no, 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 mi misión está aquí. Pues yo creo que me ha atrapado desde luego hacer este tipo de investigación más epidemiológica en terreno, en enfermedades de la pobreza, dónde está la carga. No sé si será África o será Asia, otro lugar. Probablemente África porque llevo muchos años allí, he pasado cinco o seis años casi, muchos amigos, muchas visahijadas. Mi hijo pequeñito ha nacido en Sudáfrica, mi hija mayor no, pero en cuanto tuvo un año nos la llevamos a Mozambique y estuvo allí con nosotros mientras trabajábamos. Mi pareja trabaja en cooperación internacional. Entonces, yo creo que nuestras trayectorias vitales, personales, de vida, ojalá nos lleven a poder vivir allí dentro de poco. Yo tendría que estar ahora en Mozambique. Si no hubiera sido por la pandemia, estaríamos viviendo allí físicamente. La verdad es que muchas personas cuando han oído que tu hijo nació en Sudáfrica, tu hija, desde un año ya estuvo en Mozambique, pensará, qué valiente, como asumiendo que es muy peligroso para unos niños pequeños vivir allí. ¿Es así o al final oye, también al final me imagino que te mueves en un ambiente internacional donde hay más seguridad? Hombre, Sudáfrica y Mozambique son dos mundos. Sudáfrica, Ciudad del Cabo, que es donde nosotros vivíamos, es realmente un lugar con todos los extremos, pero muy desarrollado, diría. O sea, hay personas que viven en Ciudad del Cabo y no ven pobreza, no ven día a día de una enfermedad tuberculosa porque hay burbujas un poco, ¿no?, de privilegio donde te mueves. En Mozambique, Mañiza, que es el lugar donde está el Centro de Investigación en Salud de Mañiza, que es para la organización para la hermana de EIS Global, con quien nosotros trabajamos, está en un pueblo rural y los expatriados que trabajamos allí estamos muy integrados en la comunidad. Vivimos todos en unas casitas pegadas con los demás médicos, vamos todos a los mismos sitios a tomar una cerveza al final del día, a la compra al mismo lugar y hay bastante integración, lo cual se agradece. ¿Valiente? No lo sé, porque, hombre, a nivel, los niños muy pequeñitos y pasa algo, realmente la asistencia sanitaria muy seria o no, poder hacer una cirugía, neurocirugía, pues no está, pero al final tienes unos privilegios inevitables. Si hubiera pasado una cosa grave, yo me puedo coger un avión e irme a Sudáfrica a operar, y la población Lourdes, que es la persona que trabajaba en nuestra casa con nosotros, pues no puede hacer eso, o sea que, es verdad, esos privilegios y esas diferencias, sabes, al final son duras de asumir, pero están ahí, por muy integrado que pretendas estar, ¿no? Elisa, muchas gracias y felicidades por hacer una ciencia tan cercana a los problemas de tantísimas personas, ¿no? O sea, al final, a veces, la ciencia académica queda muy lejos, obviamente, repercutirá en mejoras, pero es que tú lo estás viviendo día a día, o sea, debe ser una motivación, bueno, y una urgencia, ¿no? En actuar rápido. Sí, pero desde luego yo también animo a los jóvenes investigadores o a las personas que estén planteándose esto, que también es un tipo de investigación donde se puede juntar, digamos, la excelencia académica y hacer cosas que sean innovadoras a tope, ¿no? Y a la vez muy cercanas, como dices tú, y muy aplicadas, ¿no? O sea, que es un tema fascinante y yo creo que veremos grandes logros. Hay que pensar en positivo y terminar con un mensaje optimista que yo creo que es verdad, que ahí está. Y a los que nos seguís, gracias por estar ahí. Cerebros sin fronteras es un proyecto que busca investigadores jóvenes, españoles, en sitios de primera línea mundial. Suscribíos, comentadnos, compartidnos, y hasta la próxima. Ah, por cierto, el podcast del Cazador de Cerebros es una producción de Radio Televisión Española con la colaboración de Minifilms.